Damas y caballeros, y yo no quiero aventurero, el día de hoy la tuna de la Universidad de Tarapacá, deseando que todos estén gozando de un bienestar venidero, les quiere transmitir un mensaje importante desde acá. Porque no queremos saber de amigos, conocidos o familiares afectados por esta pandemia y para disfrutar de eternas noches de bohemia. Para que los cartares de estos probadores lleguen a oídos de perjudicados por este virus y no pase a mayores. Para que cuando pase todo esto podamos estar juntos y podamos abrazarnos, tomemos todos la iniciativa de cuidarnos. Para disfrutar a futuro y en persona mucho más de lo que viene a continuación, esperamos que eran expectantes a esta canción. Por aquello y por todo lo anterior, yo me quedo en casa. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Por eso, yo me quedo en casa. Cinta negra, pero negro, como el de aquella moneda, que con hacha de sinceros dejó sin sangre mis penas. yo me quedo en casa, porque pasa nada. Y me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Bajo la luz de la luna Ay, bajo la luz de la luna Sombrero, ay mi sombrero Eres de gracia un tesoro Y tienes rumbo de oh Cuando te llevo a los oros Te quiero porque en tus alas Sombrero, ay mi sombrero Conservas por lo con gracia El regreso de una mujer Tienes planta de macetas Y alguien invita al señorío Eres rey de las carretas De la virgen del rocío Y en tus alas primor Y en tus alas primor Aún revuelan los labios Aún revuelan los labios De promesas amorosas De promesas amorosas Que después se lleva el viento Sombrero, ay mi sombrero Eres de gracia un tesoro Y tienes rumbo de oh Cuando te llevo a los oros Cuando te llevo a los oros Te quiero porque en tus alas Sombrero, ay mi sombrero De mi querer Conservas por lo con gracia El beso de una mujer ¡Suscríbete al canal! Centro de los G improvisito Alcálciffon maltode Cinta negra pero lejos La abuela La abuela Que te llevo a las articuladas Por el centro Es ser mejor ... Lloraste al amor. Excelencia. Hombre. La luz de la luna Sombrero Padre sombrero Eres De gracia un tesoro